Lo nuevo de Enrique, quizás. Yo por mi parte no me puedo quejar, trabajando como siempre igual, aunque confieso que en mi vida hay mucha sabedad. En el fondo tú y yo somos por si van a hablar, y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más, quizás la vida nos aleje de la realidad, quizás tu gusto es un desierto y yo cruzo un mar. Quizás, quizás, que gracias a la vida hoy te quiero más. Hola viejo, dime cómo estás, hay tantas cosas que te quiero explicar. Tú como un calzado, si mañana está aquí. A veces hemos ido marcha atrás, y la razón siempre querías llevar. Pero estoy cansado, no quiero discutirlo. En el fondo tú y yo somos casi igual, y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás, quizás, quizás la vida nos separe cada día más, quizás la vida nos aleje de la realidad, quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás, 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 quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Quizás, quizás la vida nos aleje de la realidad, quizás la vida nos aleje de la realidad. Olor, quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás, los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que tú pienses que he olvidado a ti